Hace tanto tiempo que no te he mirado Ahora me vuelve a buscar Que tú me quieras tocar Todas las noches Hace tanto tiempo que no te he mirado Y ahora me vuelve a gustar Que tú me quieras tocar Todas las noches Hace tanto tiempo que no te he mirado Y ahora me vuelve a gustar Que tú me quieras tocar Todas las noches Hace tanto tiempo que no te he mirado Y ahora me vuelve a gustar Y ahora me vuelve a gustar Hace tanto tiempo que no te he mirado Hace tanto tiempo que no te he mirado Y ahora me vuelve a gustar Y ahora me vuelve a gustar Y ahora me vuelve a gustar Hace tanto tiempo que no te he mirado Y ahora me vuelve a gustar 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 Hace tanto tiempo que no te he me Hace tanto tiempo que no te he mirado Y ahora me vuelve a gustar ¡Viva! ¡Viva! Buenas noches, muchas gracias.